En todo el mundo se vive la Navidad Cada rincón lo siente a su manera Pero lo importante de todo es Abrir tu corazón a todo el que llega La hora cambia y las costumbres son diferentes Antes de un pueblo con un distinto compás Pero en el sentimiento y en el amor Ahí nacimos todos de forma igual Navidad latina, africana o china Vaya o gitanas hay que matar Si somos hermanos, dame tu mano Toma la mía que es Navidad Navidad latina, africana o china Vaya o gitanas hay que matar Si somos hermanos, dame tu mano Toma la mía que es Navidad Muchos llegaron con lágrimas en los ojos Dejando atrás aquellos seres queridos Buscando otra forma de vivir Y encontrar el rumbo que habían perdido Una sonrisa y unas palabras son importantes No cuestan nada y son fáciles de regalar Yo se lo digo a todos porque algún día Pueden necesitar Pueden necesitarlo de los demás Navidad latina, africana o china Vaya o gitanas hay que matar Si somos hermanos, dame tu mano Toma la mía que es Navidad Navidad latina, africana o china Vaya o gitanas hay que matar Si somos hermanos, dame tu mano Toma la mía que es Navidad Navidad latina, africana o china Vaya o gitanas hay que matar Si somos hermanos dame tu mano, toma la mía que es Navidad Navidad latina, cristana o china, vaya o gitana es que mata Si somos hermanos dame tu mano, toma la mía que es Navidad Navidad latina, cristana o china, vaya o gitana es que mata Si somos hermanos dame tu mano, toma la mía que es Navidad